¡Buenas noches Ecuador! Vamos a retransmitir la pasión del fútbol Directamente desde Coavisa Y desde el estadio de Ecuador Tiene talento la pasión del fútbol A pesar que yo no entiendo que es el fútbol 11 aquí, 11 acá, una bola en el medio Se pelan por la bola y les pagan 150 millones de dólares Con tanta plata porque no les compran una bola cada uno y no joden Hay selecciones que son rarísimas Por ejemplo Uruguay, esa selección huele mal Ahí juega Fuchile Hay una selección bien cochina Brasil, juega el ano, juega Caca Hay una selección donde entrenan a los animales para ganar Argentina, juega el Piojo López La Pulga Messi, el Apache Tevez El Burro Ortega, Pato Abundancieri Ratón Vélez, parece zoológico esa vaina hoy Pero la selección más rara del Ecuador Es la nuestra, del mundo perdón ¿Quién selección para rara que tenemos? ¿Cómo queremos ganar los partidos antiguamente? A punta y pistola ¿Con quién nos íbamos? Con la metralla Caicedo Con el tanque hurtado Con la pistola Benítez No ganamos Luego nos hicimos devotos de Dios Lo llevamos a Ulises de la Cruz Al Nazareno Nada Yo dije Tal vez hay que hacer pacto con Satanás Lo llevamos al diablo Lara Nada Dije tal vez los jugadores están mal alimentados Lo llevamos a la cuchara Caicedo Nada Dije tal vez les hace falta calor de madre Lo llevamos a la mamita Calderón Nada Yo dije la clave Asustar al jugador de afrente Buu, la sombra espinosa Nada ¿Qué se necesita para la delantera? Velocidad y quiebre de cintura Cuatro choros que arranchan celulares ¿Qué velocidad? ¿Qué quiebre? Ni el ojo de águila los alcanza a ver Hasta el arco se van robando en el partido En el medio campo Cuatro matones Para recuperar la bola Un cigano Suelta la bola Suelta Y en el arco un violador A ver que avanza el ando Pum, violado A la final Si no ganamos Nos robamos la copa Pero la traemos ¿Cómo te narran los partidos? A mí me cae mal Fox Son muy fríos No le ponen amor al partido Messi, Messi para Tevez Tevez para Riquelme Riquelme avanza Centra, avanza Gol, acabó Cógelo a Roberto Bonafone Ese es una bestia Dos horas antes del partido Ya te tiene sentado Como Coco de la sala Así como están ahorita ustedes ¿Y cómo te narra el partido? Atentí Atentí mi Ecuador Del alma El alma se me cae al piso La recojo Sale la selección de Ecuador Y anda al palpitar de lamento Messi avanza Ahí lo vemos A Valencia Valencia para Suárez Suárez para Chucho Chucho sigue Chucho 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 Falta la bola Chucho Centra Feliz de gol De mi Ecuador Del alma Mi Ecuador Uno Argentina Ocho Qué bonito Todo eso Todo eso Gracias Gracias País ¡Eva! ¡Qué herencia! ¡Qué herencia! ¡Qué herencia!